de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto enorme encontrarnos a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la titular de la Secretaría Ejecutiva de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Morelos, la licenciada Rocío Álvarez. Bienvenida al programa, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, yo encantada de estar aquí, a tus órdenes. Primera pregunta, hemos escuchado, hemos leído, nos enteramos que está en funciones la SIPINA, ¿qué significa esto? Claro que sí. Mira, a nivel nacional, SIPINA es la Secretaría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, pero me preguntarás por qué tiene la I, porque es integral. Integral. Así es, esas significan las siglas a nivel nacional. Independientemente de que esto así se llama a nivel nacional, en cada estado también se le dice con esas siglas de SIPINA, pero seríamos SIPINA Morelos. SIPINA Morelos, ok. ¿Cuáles son los alcances y la meta que busca en su operatividad esta Secretaría? Generar políticas públicas es su principal función, generar políticas públicas para proteger a niños, niñas y adolescentes, que como tú lo sabes, en este estado, en generaciones pasadas estaban olvidados. Sí. Y hoy en día, esta ley de general de niños, niñas y adolescentes es una ley preferente y en Morelos estamos generando estas políticas públicas a favor de ellos. Además de la trayectoria profesional, conoce muy bien el campo, toda vez que fungió como procuradora de la defensa del menor y la familia. ¿Cómo se complementan ambas instancias y cuáles serían, además de sus coincidencias, sus diferentes y parámetros de acción? Sí, claro que sí. Los parámetros de acción, los parámetros de esta Secretaría son muy claros, ya que se genera y se coordina políticas públicas a favor de niños, niñas y adolescentes, pero su función principal es que, aparte de generar las políticas públicas, cada parámetro a nivel en el estado, trabajamos en red. Entonces tengo, mi función principal es coordinar a todas y cada uno de los secretarios de estado que trabajan con niños, niñas y adolescentes para así generar las políticas públicas o ver en qué le tenemos que agregar más un granito de arena o en qué estamos fallando. Correcto. La diferencia con la Procuraduría de la Defensa del Menor de la Familia y si vamos más lejos, con esta Fiscalía especializada en atención a niños, niñas y adolescentes también. Claro que sí. La diferencia de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes dependiente del DIF, esta Procuraduría es operativa y se dedica, como su nombre lo dice, a proteger a niños, niñas y adolescentes, pero no generar políticas públicas para ellos. Es la protección, el resguardo y siempre salvaguardar todos los derechos de niños, niñas y adolescentes y por cuanto a la Fiscalía también va de la par con esta Secretaría y también con la Procuraduría. Te puedo decir que es un conjunto integral, ahora sí ya cerramos el círculo y estamos protegiendo a todos y cada uno de los niños. Si me lo permites decir, en Morelos la Fiscalía Especializada de Niños, Niños y Adolescentes es la única a nivel nacional. Hemos sido ejemplo, han venido de otros estados a copiar este modelo a que les digamos cómo se realizó esta Fiscalía. Con respecto a la SIPINA, ¿cuál es su estructura? ¿Cómo está conformado orgánicamente? Para que la gente se vaya empapando y conozca más de cerca a esta instancia tan importante. Su estructura depende directamente del Poder Ejecutivo. El organigrama ya se mandó, como es de nueva creación, como sabes se tiene que mandar un proyecto al Congreso, ya se mandó, ya se envió y estamos en espera de que lo aprueben. Sin embargo, como tú lo habías mencionado, como ya tenemos experiencia en niños, niñas y adolescentes, estamos trabajando todos en red. La estructura humana aún no la tenemos, pero pues se puede decir que es todo el gobierno porque vamos todos uno de la mano. También tenemos dentro de SIPINA, que son unos de los compromisos que adquirió el gobernador en la CONAGO. Tenemos el Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, también somos únicos en el país, en el cual niños, niñas y adolescentes, este comité está formado por ellos, no como en otros estados que somos los adultos o los funcionarios, los que intervenimos y decimos y deshacemos. Aquí no, se formó el comité y ellos son los que opinan y le dicen, señor gobernador, señora Cepeda, quiero esto, pasa esto y todo con pruebas. En cuanto a las instalaciones físicas para la gente que pudiera acudir, orientarse, solicitar los servicios, ¿en dónde la pueden encontrar? Con mucho gusto, estamos ubicados en calle Iguala, número 100, Colonia Vistahermosa. Aquí en Cuernavaca. Aquí en Cuernavaca. Pero me decía que en cada municipio hay un espacio. En cada municipio hay un espacio directamente, bueno, en algunos de los municipios hay excepciones porque todos están en el ayuntamiento, pero hay dos municipios que son sus excepciones, este Zacatepec y Zapata, se encuentran directamente en el DIF municipal, pero todos los demás están directamente con el presidente municipal. Correcto. Pues después de la pausa platicaremos más de esta instancia para fortalecer un sistema nacional, por lo pronto, pero a nivel estatal de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Está aquí su titular de Manos Trabajando y con ella regresamos después de la pausa. La licenciada Rocío Álvarez Encinas es la titular de esta Secretaría Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes de Morelos, estamos platicando con ella de esta instancia, de su trabajo en red, de su compromiso con proteger a los niños, niñas morelenses, a quienes están en una edad bien difícil en la adolescencia, sobre lo que es su desarrollo armónico, pacífico, con perspectiva de futuro y cuál sería en ese sentido, secretaria, la agenda de trabajo que está desarrollando la Secretaría. Sí, Carlos, fíjate que la agenda, como te decía en el anterior bloque, es muy amplia, tenemos muchos retos a seguir. Nuestro gobernador es el presidente de la CONAGO, se comprometió a, principalmente a llevar una agenda del 25 al 25, así se llama esta política pública, como su nombre lo dice, son 25 acciones que el gobierno de Morelos tiene que cumplir, dentro de ellas es que erradicar todo nacimiento de niña a niño adolescente en todo hospital público o privado que sean de manera inmediata sean registrados, porque hay mucho, eso sí lo vimos como una, no imprudencia de los padres, pero falta de información, de que decían, no, pues espero que pase un año que ya casi, casi sea abuelo o bisabuelo y no, no había mucha gente en Morelos que no estaba registrada, ese es uno de los puntos. Otro, el maltrato infantil, alto a la violencia. Este, como sabes, también hay una campaña en contra de la violencia infantil que la lleva DIF estatal, los invito a que denuncien de manera evidente y eficaz, hemos recibido muchas denuncias, no, eso no quiere decir que en Morelos ha incrementado el maltrato infantil, sino que sí se está dando cuenta y se está sensibilizando a toda la sociedad para que acudan a la fiscalía. Este, otro reto muy importante, se creó el grupo GPA, el cual es coordinado por el DIF estatal Morelos y también intervienen toda la red, este, como salud, el propio CIPINA, la procuraduría, este, y se trata de erradicar este, este embarazo a adolescentes que tan grave es a nivel nacional. Son algunos de los pequeños, grandes temas que son compartidos con otros niños y niñas del país y del mundo, pero que hay instancias específicamente enfocadas a su atención a la detección. Pero una vez que sabemos que existe el fenómeno, las políticas públicas necesarias para que estén blindadas, como la beca salario. Así es. No es una ocurrencia, no fue un programa temporal, el gobernador se esforzó porque fuera ley, porque la permanencia estuviera garantizada, no importando cualquier gobierno, que es básicamente cumplir con la obligatoriedad del acceso a la educación. Así es. Y en Morelos estamos, como tú mismo lo has dicho, este, ya estamos blindados con esa beca, este, felicitará obviamente al gobernador constitucional del estado de Morelos porque ha cumplido, ha cumplido y vamos dentro de, fíjate que dentro de la agenda del gobernador, como te lo decía también en el primer bloque, una de las prioridades en la agenda del gobernador es esto, crear y generar políticas públicas a favor de niños, niñas y adolescentes está en la agenda con el gobernador. Él fue presidente de la Comisión de Educación de Conago, ahora encabeza la Conferencia Nacional de Gobernadores, ha puesto mucho énfasis, lo ha reiterado, es una inversión, no estamos gastando, estamos invirtiendo en el futuro la realidad del hoy que son los niños y las niñas. Y otro de los temas que tiene que ver con cómo hacemos para que los grandes temas no se queden nada más ahí durante un periodo de tiempo son los indicadores, somos la única entidad federativa que la OCTE toma como parámetro para medir nuestras políticas públicas, creo que es una liciente secretaria. Así es, así es. Y estos indicadores, precisamente también en nuestro tercer informe, se creó, una mesa consultiva, la cual ya fue de manera formal y vamos a estar generando indicadores a nivel nacional para que se reporten también a nivel internacional por parte de la UNICEF. Importantísimo, porque esto tiene que escalar a nivel nacional e internacional, hay programas, hay convenios, hay acuerdos. Morelos está insertado en un concierto que ha rebasado las fronteras. Hablábamos hace unos días con la titular de CEDESO de cómo se atiende a los migrantes en Morelos y fuera de ahí. Sobre todo a los niños que son mexicanos, que son morelenses, pero que nacieron en Estados Unidos y no tenían ni acta ni pasaporte o regresan acá y no pueden seguir estudiando por el famoso apostille. Así es. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra, verdad? Hemos trabajado también en red con la secretaria Blanca, precisamente para la entrega de pasaportes y los apostilles, porque mucha gente no sabe los procedimientos o se les hace tedioso y nada más es cosa de ir y hacer un procedimiento y ya para tan grave que es esto, que no tengan un pasaporte y son morelenses. Pero ya se les ha entregado, sí se les ha entregado. En materia de salud, ¿cómo se han coordinado con la doctora Patty para que desde los pequeñitos hasta adolescentes que ya están en edad incluso fértil, el problema de las chicas embarazadas, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, tenemos muchos derechos, pero también tenemos la obligación de cuidarnos. Gracias. 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 情as, nos ha encaminado y ha realizado hasta el coro de de Morelos. Sí. integrado por niños, niñas y adolescentes, que al principio decía, kein más, que más. Incluso a los albergues, les están dando clases de coro, canto, tocar instrumentos. Ella está muy interesada en este tipo de cultura a favor de niños, niñas y adolescentes. Recientemente tuvimos la final de un concurso que se llamó Levantemos la Voz. En ese concurso se invitaba a las escuelas secundarias, generales, secundarias y técnicas, a montar una coreografía con la música de Bandula, este grupazo que tiene un mensaje en sus letras. Ellos se encargaban del vestuario, hacer el lipsync, todo esto, y fomentar el conocimiento contra embarazo adolescente. Contradicciones, maltrato infantil y muchos temas más que pasan por el campo de esta nueva secretaría para protegerlos de manera integral. Incluso, qué bueno que tocas el tema, me parece que ganó el lugar, el número uno a nivel nacional. Este, somos galanornados con este tipo de temas. También del coro, este tipo de grabaciones las hicieron también en el CAMI y en el CASA, que son los albergues del DIF estatal. Y los niños súper entusiasmados y participaban. Ese genera y relaja todo lo que estos niños han estado haciendo. Y se aleja de otros retos y amenazas que tienen por ahí, ¿no? Así es. Los lleva. Ahorita los ves y son otros, de verdad son otros. Y tiene razón, con el programa de Anímate y Música de Cajón, se hizo una animación con la música de Bandula, de NICTEHA, y ganamos el Premio Nacional de Periodismo con la colaboración, hay que decirlo, del Instituto Morales de Radio y Televisión. Así es. Entonces, es un esquema de ganar-ganar. Hemos hecho un trabajo muy coordinado, muy comprometido con PRONAPRED, por supuesto. Y el deporte. Tenemos que fomentar el deporte en nuestros niños. Un niño que hace deporte, que toca un instrumento, que está en los coros, estará alejado de las amenazas que hay por ahí en la calle, ¿no? Así es, los malos hábitos, las drogas, todo lo, ahora sí que todo lo malo. También estamos muy involucrados con el Instituto del Deporte. Sí. Yo creo que, bueno, uno de los retos para el próximo año también es acudir a todas las escuelas federales. Sí. En primer lugar, vamos a iniciar con las federales dentro de los municipios para generar este tipo de políticas y ver qué es lo que les hace falta, en qué podemos dar nuestro granito de arena para coordinarlos. Por ejemplo, si les hace falta una cancha, balones, pues buscar las acciones para generar y esto se haga, el sí se puede. Cambiar el chip, ¿no? De que es que no se puede, es que no hay dinero, es que no me toca. Y ahí tienen un papel muy importante los municipios, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Cómo le vamos a hacer para convencerlos, para jalarlos, para que le entren? Fíjate que precisamente los municipios forman parte sumamente importante con esta secretaría, son nuestros brazos, tanto el derecho como el izquierdo, y hemos tenido muchísimo apoyo por parte de IDFOM. Sí. El ingeniero nos ha súper apoyado, los convoca, nos presta su sala de juntas, y ahí hacemos nuestras reuniones para generar el tipo de políticas públicas que no porque, no lo mismo un Tepoztlán a un Amacuzac, cada uno genera diferentes problemáticas, tiene diferentes retos, entonces sí lo tenemos que ver de manera individual. Sí, es el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos. Tienen que entrarle como colectivo, como toma de decisiones, pero municipio por municipio también, porque sus niños también deben ser prioridad. Así es. ¿Verdad? Vamos a repetir, por favor, secretaria, ¿dónde se encuentran físicamente, si hay un horario de atención, a qué servicios puede acceder, para que la gente conozca ya esta nueva secretaría? Claro que sí, estamos ubicados físicamente en Avenida Río Mayo, número 100, calle Iguala, y el teléfono es 688-4101. No tenemos horario, se puede decir que a las 24 horas. Yo, como ustedes lo saben, ando de municipio a municipio, pero ahí se encuentra a las 24 horas el guardia, nos pueden dejar recado y estamos a sus órdenes. Es muy importante saber que esta secretaría, que ya nos explicó, es un símil de lo que ocurre a nivel nacional, que ahora está en Morelos, que trabaja con municipios, que está haciendo un trabajo de complemento e integración con otras instancias como la Fiscalía de Atención a Niños y Niñas y Adolescentes, con esta instancia que tiene el DIF, que ya lo encomenzó la propia licenciada Álvarez, con el único Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, que no nada más sanciona, sino acompaña y sensibiliza, y con todos aquellos que estamos involucrados en casa. El papel también de la comunicación con los padres es toral a la hora de atender a nuestros hijos, porque a veces dicen, pues hay que me los eduquen en la escuela, me los sanen en los hospitales y me los mantenga el gobierno. Y creo que no es así, ¿verdad? No, claro que no. Es vital. O sea, sí, la escuela forma parte muy elemental, pero obviamente todos aprenden en casa. Correcto. Y se repiten patrones. Y también por eso, DIF Estatal Morelos está llevando un taller para padres. Todos los que quieran acudir se pueden registrar ahí. Y nada, a nadie nos enseñan a ser padres, pero nos ubican, nos van orientando los psicólogos a cómo tratar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Es muy valioso. Secretaria, no sabe cómo le agradecemos que haya venido a Morelos trabajando, que sepa la sociedad que cuenta con usted, y que quisiera mencionarles como mensaje final. Bueno, antes que nada, agradecerte por este gran espacio. Gracias por conocernos. Los invitamos a que acudan. Como ya dijimos, la dirección, igual a número 100, Colonia Vista Hermosa. Estamos a sus órdenes. Y los invito a que se generen políticas públicas en favor de niños, niñas y adolescentes, ya que son nuestro futuro y también nuestro presente. Gracias. Gracias a la licenciada Rocío Álvarez Encinas, titular de la Secretaría Integral de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Morelos. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix, alumno del equipo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!